Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vengo a enseñaros cajitas mensuales en este caso de la marca Look Fantastic bueno, de la página web Look Fantastic que bueno, tema de cajitas no había enseñado nunca, yo juraría que no os he enseñado nunca cajitas mensuales por aquí, por redes sociales creo que sí, y bueno, para las que no sepáis lo que es, son unas cajitas a las que tú te suscribes mensualmente puedes coger una por separado pero bueno, puedes hacer suscripción o suscripciones mensuales, puedes hacer de 3, de 6, de un año o lo que quieras y pues bueno te viene una cajita donde dentro tienes productos, hay cajitas de todo tipo en este caso voy a enseñaros cajitas que son tema de belleza, de todas maneras deciros que en esta página tenéis diferentes tipos de cosas de belleza, tenéis maquillaje tenéis cuidados de rostro, tenéis cuidados de cuerpo, de cabello productos, herramientas de calor cosas de uñas y de todo y todo podéis es decir, no es una página exclusiva de cajitas mensuales también podéis coger productos sueltos en mini tallas, en tallas originales un montón, de hecho hay benefit en esta página, GHD y demás hay un montón de cositas os dejo la página, la cajita de información para que le echéis un vistazo pero bueno, por último deciros que cada cajita cuesta 18 euros así que bueno, voy a pasar a enseñaros en primer lugar la de marzo que bueno, tengo hasta como viene la tengo sin abrir prácticamente creo que la abrí para echarle un vistazo a lo que venía y nada más entonces bueno, os enseño que viene así os trae la revista EYE y después viene la cajita en sí que ya no solo es el tema de los productos que vienen en la cajita sino que ya las cajitas en sí son una cucada o sea, me parecen súper bonitas de hecho yo las he guardado las he guardado todas mirad son súper súper bonitas esta en concreto es la de marzo ahora os enseño también la de enero y febrero que también las tengo aquí y bueno trae su propio hashtag bueno dentro viene su propia revista donde te trae un poquito de información sobre los productos y demás y viene de esta manera envuelta con este papelito aquí y los productos dentro en este caso la de marzo trae un pincel biseladito de la marca Lottier bueno ahí veis la marca como veis es un pincel biseladito perfecto para cejas diría yo muy mono es de tamaño original después un color vast de Revlon que son estos labiales que tanto me gustan mirad ni he mirado el color no sé ni qué color es que bueno son estos labiales en Jumbo que tengo yo 100.000 de ellos porque es que me encantan y en este caso como veis también es en tamaño original a mi me ha tocado este tono nude naranjita coral digamos muy mono es tipo bálsamo no deja demasiado demasiado color pero bueno ahí lo veis muy bonito trae dos sobrecitos de estos que son como suplementos vitamínicos digamos que reportan energía son con sabor a naranja la verdad es que esta caja entre las brochas que las adoro el tema de los labiales en Jumbo y esto de que con los rodajes necesito energía la verdad es que parece que está hecha para mí después viene esta crema ultra reparación de la marca Fast Eye Beauty Ultra Repair Cream la verdad es que mola porque bueno es mini talla pero trae 28 gramos que está muy bien yo juraría que es mini talla y ya os digo está muy bien porque ya no sólo pruebas muchos productos sino que encima pruebas productos de marcas que ni conoces también viene un agua micelar de la marca Caudalie que esta ya la ya la conocía trae 50 mililitros no está mal esta marca se vende en en farmacias una crema hidratante antifatiga de Nuxe que también es una marca bastante conocida y bastante de alta gama digamos y de la marca Codash también otra mini talla de una mascarilla hidratante para todo tipo de pieles y bueno viene todo protegido en estas cositas que molan un montón y como veis vienen un montón de cosas por 18 dólares 18 euros perdón voy a enseñaros las de enero y marzo o enero y febrero también perdón porque bueno podéis conseguirlas aunque ya esté ya pasado el mes el mes joder no sé ni hablar últimamente podéis seguirlas podéis conseguirlas igualmente y bueno la de enero también venía un agua micelar en mini talla de la marca Darfin venían una mascarilla y un champú si los dos son de la marca Quevelo y bueno como veis también son mini tallas pero creo que el bote grande cuesta bastante creo que vi que son bastante caros de nuevo de la marca Nuxe este es un anti-age anti-age care bueno cuidados de anti-edad que yo voy para arriba a los años y tendré que empezar a cuidarme mejor después este de la marca Lancer ahí está se pone un de Method Police que este me costó la vida y más descubrir que era es como una especie de serum o mascarilla o crema perdón pone que hay que aplicar pone en inglés que hay que aplicar una pequeña cantidad y masajearlo por la cara y el cuello así que bueno será como una especie de serum o de crema y ya os digo que todas estas cosas pues aún no las he probado porque son tengo tantas cosas que al final no me da no me da la vida para probarlas y por último en tamaño original viene esta esta sombrita que es de la gama Bella Pierre Cosmetics y es un pigmento en este color tan boni sinceramente esta cajita que es la de enero no me hizo demasiada demasiada gracia la verdad porque bueno he recibido otras cajitas con cosas más interesantes pero bueno podéis cogerlas por separado no tenéis que suscribiros a todos los meses por último os enseño la de febrero que venía con esta forma a cuenta del tema de San Valentín y demás es que las cajas son súper chulas de verdad y en este caso venían una mini talla de acondicionador de la marca Color Vitaly KMS California un aceite de masaje de la marca Monu Spa también en mini talla este cepillito que la verdad es que se me hizo bastante raro veis como es así chiquitín que es como para colgar en las llaves pero es que es súper súper grueso o sea quizás para una paña te puede servir pero me parece como súper cieso un labial de la marca Lord Berry que es de estos tipo labial tipo lápiz de estos que me gustan a mí también venía este esa crema corporal que huele tan bien huele súper súper genial como muy afrutado y por último en esta cajita venía uno de los productos que se han convertido que se ha convertido sin duda en mi favorito últimamente que es esta paletita que se llama High Impact Brows es una paleta de cejas trae su espejito y su cepillito y bueno es esta paletita de aquí con estos colores que son valen para todo uno oscurito uno más marrón uno para rubias otro más para pelirrojas se difumina súper bien pigmenta súper bien me encanta es que se ha convertido en uno de mis favoritos sin duda me encanta y le he metido bastante caña desde que lo tengo no sé me chifla la verdad la verdad es que al ser talla original y tal me parece que merece muchísimo la pena esta caja y bueno os voy a enseñar por ejemplo una de las cajas más chulas que me vino que os la dejé por Facebook y por Instagram os voy a poner la foto aquí bueno me vino un Tangle Teaser en tamaño original una brochita de una esponja perdón de Real Techniques tamaño original una mini talla de la Glam Glow un desmaquillante dos desmaquillantes dos tipos de desmaquillantes perdón de la marca Belom que es súper cara la marca un corrector que me encanta una crema de la Roche-Posay después en otra cajita también que os dejaré de nuevo la foto como os decía es que no la tengo aquí para enseñarosla entera me vino también todas estas cosas de nuevo un limpiador de Belom porque bueno la caja anterior que os enseño me la mandaron como especial para mí no es una caja que estuviera disponible sino que para explicaros un poco cómo iba el tema que os lo expliqué por Instagram pues me venía de nuevo el limpiador de Belom las pestañas de Ilur un lápiz también de la marca Lord & Berry el wet brush que es una pasada como veis un serum decodash y un gel corporal de Molton Brown que es como Japanese Orange bueno que huele súper bien esta es la edición de navidades y como ya veis pues es que todas las cajas son súper chulas y traen un montón de cosas la verdad es que pienso que merecen bastante la pena y si no bueno si veis algún producto que os gusta pero no queréis comprar la caja entera tenéis la oportunidad de comprarlo aparte porque como ya os decía la página no solo vende las cajitas sino que vende los productos por separado así que bueno nada más que hasta aquí el vídeo que os mando un besazo enorme que espero que os guste este vídeo y os sirva de ayuda me despido ya porque si no será eterno 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 el vídeo que espero veros muy prontito muchísimas gracias por seguir ahí y que nada más lo he dicho que espero veros muy prontito un beso que no